Esta semana se inició la campaña de vacunación antigripal con las vacunas que provee el Ministerio de Salud. Se están vacunando en principio todos los grupos de riesgo que son las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, los niños de 6 a 24 meses, los mayores de 65 años, el personal de salud y después la gente que se encuentra comprendida en los grupos de 2 años a 64, aquellos que tienen alguna patología que los hace de riesgo, por ejemplo, enfermedades respiratorias, cardiopatías, inmunodepresiones, obesidad, situaciones determinadas por el médico. Entonces, toda esa persona que tiene indicación médica de vacuna tiene que concurrir al vacunatorio con la orden médica de que necesita la vacuna. La vacuna es gratuita, se vacuna en el hospital de lunes a jueves de 9 a 12 de la mañana y los días viernes en la salita del barrio 1 de julio de 10 a 12 de la mañana. Así que, bueno, le pedimos a la gente que se acerque, que si está dentro de los grupos de riesgo no necesita ninguna orden médica y los que tienen indicación médica que se acerquen siempre con la orden médica para que las enfermeras, las vacunadoras puedan aplicar la vacuna. No olvidarse las embarazadas y los niños entre 6 y 24 meses que tienen que colocarse la vacuna. No interesa si el año pasado o a principio de año ya se la pusieron. Este año hubo un cambio de cepa, eso hizo también que se demorara un poco la llegada de la vacuna y es muy importante que la gente se vacune. Doctora, entramos en la época más difícil y con respecto a la bronquiolitis, ¿también hay el hospital en cara de una campaña para los chicos? Sí, la bronquiolitis es una enfermedad de los niños menores de 2 años, de los bebés principalmente. Es una enfermedad viral para la cual no hay vacuna y sí hay situaciones que protegen a los bebés de tener bronquiolitis. Una es que la mamá se vacune durante el embarazo, por eso es uno de los motivos de la vacunación de las embarazadas. Otra es que tomen la teta. La lactancia materna exclusiva es el principal factor que previene la bronquiolitis o que hace que la bronquiolitis no sea grave. Y después evitar los ambientes contaminados, principalmente con humo de tabaco o ambientes cerrados con mucha gente donde siempre puede haber alguien que esté contagiando. Después es muy importante el lavado frecuente de manos y ventilar las casas, ventilar los hogares todos los días.